¡Aquí vamos! ¡Qué difícil es olvidar! ¡No hay manera de regresar! ¡Qué poco a poco logras sembrar! ¡En mi corazón de metal! ¡Oh, tu piel me voy a extrañar! ¡Qué difícil es olvidar! ¡No hay manera de regresar! ¡Aquí! ¡Ven! ¡Un largo partido fuego! Te finiste enter하고... ¡Nosottojuicios! ¡No hay manera de regresar! ¡Gracias! ¡Lo saben! Dese Cane! ¡C hydrangears! ¡Ok! ¡No hay manera de regresar! No hay manera de regresar! ¡ 싸 Pele! Está tan roto mi corazón Y sin desolidar Ay, ay, ay ¡La love, la sol! ¡My son! No, no, no...! No, no, no... No, 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 no... ...Y sin desolidar No, 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 no-o... No, no, no... ...Y sin desolidar Por un lado, señora No, no, no... ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la! ¡La, la, la!